Una espalda pero me crecí Viene mi gente, estamos aquí jugando solo a cuchillo Me sentí, me sentí, me emocioné por primera vez He logrado matar a los 3 Es un ace Aquí estoy con el Dalvin Happy Oh verdad que son 2 Si son 2 ¿Quién se va a tirar el high y aunque se tire contra Dalvin otra vez? Vamos a ver, vamos a ver como se va a poner esto Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Como que no va a prender el mapa todavia Ay dios mio Como lo ve Uh Si ¿Quién es el nano? Hayan No, no es Hayan No, no es Hayan Ahí está Ey, ey, ey Me está pegando mucho Dale, dale que es Hayan Sacan, se callan y.. y... Y.. El lair Ay, ahí está Ay, estoy muteado, en serio Ay, loco no es el jefe de la cabrón Y loco no es el jefe de la cabrón Ay, loco no, yo soy el jefe de la cabrón Ay, loco no es el jefe de la cabrón cabron si sabes que no que es este cabron si sabes que esta ahi soy jackal ve tu Justin ve tu ve tu ve tu bien el primer enfrentamiento Justin y Darwin ah yo yo no le habis tomado lo mato saben papi culo 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 hey culo culo vete 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 ahi esta quedo yo si esta muerto dale otro si 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 si, si que chavienda viene a hacer, viene a hacer se tiene que tocar contra el mejor eso fue viejeo eso fue viejeo eso fue viejeo si, diablo papi le corte las costillas y la puedo meter en el barbeque hacerle esos hacks papi quiero a arcel y darwin ahora quiero me, quiero me a jatar a ese vito de arcel que? no se no se no se a ver que me pongo sin ponerme a acapitado ahhh si quiero comerte ahhh obvio hermano henry obvio pero esta en el party no no se fue se fue y todo tu garcia lo mandaba a pagar el clásico se fue pero puede ser la verdad puede ser que te dejaba una pues no pero no es de 1 desayunas así de rápido es verdad bueno ove ser no sé si se va a matar a seguir ahí se están matando ahí adentro no se maten por favor esta sagroso te voy a matar ay virgen ahi salieron No puedo brincar loco, tengo que dar la vuelta a un brin Va pica pita, pica veira Aguacho, va atagón Eeeh, no te pongas fresco Que hizo, que hizo? La vas a hacer y hacer Para aquí, ya llego Voy, voy, voy para la yola Para la yola No se puede Baby, vamonos pal bote De percoces, yo tengo un pote A mi gente, a mi gente A mi gente, pote Yo soy una mierda a cuchillo Baby, vamonos los dos a la vez Dos a la vez, te metes un cuchillo Dale No, 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 no tire eso Dale, vamos ¿Quién era el mío? Dos, tres Dale Dale Los míos están partiendo La gente, nos están acasando demasiado La gente, nos están acasando demasiado Se fueron enfocados para donde va a hacer los dos No, no, yo dije que el mío era hacer, pero Loco, lo más seguro Ni siquiera, solamente tengo leche De la que yo he hecho Ey, 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 que no voy a ser vulgar Este tipo no ha muerto, cabrón Este tipo no ha muerto No Ah, no Pero yo he hecho hacks Intenso Yo creo que eso es Yo creo que Mi, mi, mi Mi, mi Mi maíz se puso a bregar Supuestamente a ver Netflix Y pues me jodio el play y me lo hackeo Seguro Claro Si Darwin no tiene el play hackeado Nadie lo va a tener Porque Darwin siempre ni lo hackeo al cabrón Literal Yo creo que él tiene internet gratis Si Pájate Tu sabes el medio, cabrón Tu sabes el medio, cabrón Tu sabes lo, lo, lo El contador de agua Lo tiene el terao también Cabrón, yo vi algo en Facebook de De, 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 de un chamaco Que papi, 200 gigas, cabrón Le bajaba en 11 minutos, cabrón Imagínate, 200 gigas, cabrón Imagínate un 2 mega o un 5 mega Pero te vas en nada, cabrón No, o sea 2 Walson 2 Walson 2 Walson 2 Walson Cabrón, o sea En serio 100% al día Por un centenme, cabrón Luego te pueden enseñar esto Estamos, estamos con un gen, cabrón Bueno, bueno 10 seconds Me va a caer un gi Oh, me cae, wow, wow 5 seconds Un poco me gallo Que ironía Esta es como el 017 Es mía Eh, eh, eh El copy-hype, cabrón El copy-hype, cabrón El copy-hype, ¿no? El copy-hype, ¿no? Otra vez A ver, me hagan tiró esta chanca Quiero mandarle con él ¡Toma! Confió Confió Confió, cabrón Confió Confió Oh, le rompí el escudido, cabrón jiji jiji me avisan a la voy yo cabrón yo soy el jefe jaja eh dale janka pa tu punto janka pa tu esquina este es mi punto cabrón aqui no queremos lechones dale ustedes dos allá y cuando la granada explote janka juntas jaja para tu hermanales sin passages imagen guacho basta Ese es el 1 de la chapa. Si. Que embuste con sal... Ya lo que embuste. Matalo, matalo. Tiene que dejarte matar por esta charca. Nos matamos, nos matamos. Hijo de... Ustedes ganaron? Pero porque si yo estoy un poco de miedo Se matan a la vez No puede ser Confio 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 Me mordí, ahora si me mordí Me mataron, me mataron una vez ¿Qué pasó aquí? Me mordí Te fue limpito, te lo quitó a Gonzalo Diablo Me voy a poner a Valkyrie y le voy a tirar cámara Qué vergüenza me dio Eso fue por mis cuatro suscriptores Que tengo en Youtube, los fieles De seguro hay Jotin Eso no es el punto Son cuatro suscriptores Si que Si te hace millonario No, tú no sabes Es que ser fiel es cuando Diablo, no es su pero Gonzalo, se ve que la gota Cabrón, pero no le voy a hacerlo Son lloviendo marihuana ¿Oyeron? Los cuatro suscriptores Jajajaja El que quiera También puedes decirle aquí en el grupo, estamos todos ¿Qué? Ah verdad, si A ver, no Yo quiero una moña, ¿cuánto es? Mira, no me quiere hacer precio No, a ti no tenemos tres negros Cabrón, tú no No, tú no No, tú no Y yo Casi Estúpido El primo mío tiene, pero no pasa Y no va a estar de garipelo diciendo Pásamelo No, tu no No, no No, no No, no No, no No, no Vámonos Mira Mira Pero Pero Todavia Ah Deja empujarte Te No vas a pagar con la cámara. No puedo nada, cabrón. Y dime algo para que te vayas. Que le he hecho, que le he hecho. Ya, ya, ya. Me puse a 2 y yo toqué pero si da 1. Imagina que lo se subiera activado o algo. Mira, me copio a las cámaras cuando se cayó. Dale, dale, dale. Se cae de la boca. No, no para allá. Oh no, ponte a disparla, disparla, disparla. Luego cuando me caigo y activo justamente la habilidad. Ya, me quedo como bien, así. Como bien, no me hubiera caído. ¿Quién va ahora? Yo. Veo. ¿Vas a acertar mordillo? Se quiere ir. Ah, yo. Caen está bien lagueado. Vean lo que hace lagueo, mam. Te da más bichos. Ya, dos mil de ping. ¿Quiénes son? Dale, dale. Vale ya, caen. Me queda una bala Oh, esto es bien lento Esto es velocidad 1, no puedo ¿Te imaginas que me pegaras en la chola? Porque parece como que muy cerca Ok, si Dale, dale, que después de esta me voy Vamos, vamos, vamos Alguien tiene que, alguien tiene que Lo tiene que grabar y mandarle Pero esto es uno pa' uno, uno pa' uno Echa pa' ya, echa pa' ya, echa pa' ya Echa pa' ya, echa pa' ya Dale, dale, dale porque te empujo Dale, 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 dale ¿Quién es Gonzalo? IQ Ok, espera, espera que tengo las manos sudas Y me muerdo, si me muerdo Veo mi gallo, veo mi gallo Me avisa, me avisa Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 Ya, ya, dale Espera, espera que me haces Dale Ed glory Dale 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 Dale, dale. 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 Está loco pero que es eso? Aaaaah. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. ¿Con quién? Con Dalvin. Con Dalvin. Nacho, no. Dalvin me va abajo. Calla, Gonzalo. Fuera, Gonzalo. Quiero a Gonzalo. Me siento pero quiero a Gonzalo. Dale, dale, dale. Me he atarrado la rusa. Uff, joder. Se buja el todo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No lo uses, no lo uses. No lo uses, no lo uses. Cuchilla, cuchilla. lo que tú crees que tiene un